¡Ahí está! ¡Venga! Recreando los mejores goles de la Champions League 2023 Veamos quién lo hace mejor y quién lo logre Se lleva 10 mil pesotes ¡Oh my God! Voy a ganar No creo Cracks, vamos a iniciar con un gol de Vinicius Jr. Pase de Benzema Prefiere cortarse con unos pequeños toques al defensor Y desde ahí en cuanto se perfila La mete justo en la esquina inferior Así que vamos a replicar ese mismo gol al estilo de Vinicius Cracks, les recuerdo que son tres oportunidades Vamos con la primera ¡Ok! ¡Vamos! Segunda oportunidad, cracks ¡Vamos! ¡Rasito pero colocadito! ¡Vamos! ¡Vamos con la tercera y última! ¡No! ¡Ese estuvo horrible! Bien amigos, va mi participación Primera oportunidad ¡No, no, no! ¡Esa después, esa después! ¡Venga, cracks! ¡Segunda, segunda! ¡Ahora sí, abajito! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando lo planeas, no sale ¡Bien chicos, tercera! ¡Ahora sí, abajo! ¡Venga Sol! ¡Venga Sol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok, ok! No tan perfecto como el de Vinicius Pero bueno Bien cracks Gol de Vinicius para Real Madrid Solo pude meter uno Pero me estoy preparando para los demás Porque ya vieron, ¿eh? ¡Venga! Vengo fino en el ángulo ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a perder! ¡No, no, no! Ahora van a ver Bien cracks Vamos con el segundo gol Del jugadorazo Villor Meijer Del Club Brujas El cual recibe Un pase en diagonal De su compañero Para que así le pueda pegar De primera Con una parte interna O empeine No sé con qué de verdad Pero la coloca Justo en el ángulo Sinceramente fue un golazo Va a ser complicado Pero no imposible Así que vamos Con la primera oportunidad Ok No está nada mal Más pegado al poste Y venga Arriba, arriba Carajo Tercera, tercera Cracks Ahora sí les va Venga Cerca del poste Carajo Ok, amigos Va mi oportunidad Veamos qué tal nos va Pegó en la red Pero entró Nos vamos acercando Ok cracks Vamos con la tercera Y última oportunidad Es momento de hacerlo Vamos Vamos Venga Cracks Vamos terminando Este segundo gol Vamos Dos a cero A favor ¿Qué pasó Bayern? Venga, venga Queremos verte en acción En acción Ahorita vas a ver Señoras y señores Continuamos con el tercer gol De Julián Álvarez Del Manchester City Los clientes del Real Madrid Cómo no Pero se aventó Una obra de arte Recibe el balón Y ahí mismo Sin casi casi moverse Pum Saca un tremendo Golazo Bien colocadito Al ángulo Vamos a intentar igualar A este crack argentino No Más a la orilla Segunda Segunda cracks No No puedo desperdiciarla ¿Por qué? Bien cracks Primera oportunidad Ahora sí Hay que hacer presencia A lo Julián Vamos acercándonos Venga, venga, venga Más abajo Más abajo Tenemos No Mira sí Tercera cracks Tercera Vamos Ok Bien, 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 bien Bien amigos Fue un gol La verdad Bastante incómodo No sé cómo lo hizo este crack Pero bueno Me la llevo en este caso 2 a 1 Vamos con el cuarto gol Bien cracks Vamos con el top número 2 De esta serie El cual es un gol de Rodri Contra el mismísimo Bayern Múnich No puede ser Recibe un pase de su compañero Para que así Puede hacer un recorte Al defensa que tiene enfrente Se perfila Da un pase hacia el frente Para colocarse Y pegarle Justo al ángulo Es un gol que tiene Un poquito más de libertad En caso contrario Al gol de Julián Álvarez Del mismo equipo Así que venga chicos ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Golazo! No, en medio no cracks No puede ser Va mi oportunidad amigos Veamos qué tal nos va Con este golazo de Rodri Casi, casi Un poquito más arriba Y lo vamos a lograr Vamos por esta segunda oportunidad amigos No cracks ¿Cómo creen? Oh cracks ¿Cómo creen? Era arriba Bien amigos Me he llevado este segundo gol Por ende vamos empatados Así que venga Puede ser En el último se define todo Acompáñenos ¡Venga! Cracks Vamos con el último gol El primero de esta lista El number one El del mismísimo Mario Hermoso Y como lo dice su nombre Es un hermoso gol Una chulada Un chuletón Y por eso lo vamos a intentar Vamos a ver si nos sale Porque para nada es fácil Pero aquí en Titanes No nos rajamos Así que venga Le faltó potencia Más potencia ¡Vamos! No Nos vamos acercando cracks Tenemos que lograrlo ¡Vamos! No No puede ser cracks Malísimo Bien amigos Es hora de mi momento Vamos a ver si hacemos El gol de Hermoso Así como yo Venga Primera oportunidad No manches No puede ser ¡Ay no! Maldita red ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Hermoso Precioso Divino Para el Puskas ¿Eh cracks? Hemos ganado Este reto De una manera magistral Dándole la vuelta Al Real Madrid Así como ellos Lo dan en sus partidos Ahora Bayer Se la ha dado Les dimos Les dimos chance ¡Ay, padre santo! Les dimos chance Solo por hoy Porque en el partido real Ahí sí Vamos a ver Vamos a ver Pero antes que nada ¡Cáele! ¡Cáele con eso! Pero una revanchita ¿No? Una revanchita Cuando quieras Tengo que recuperar ese dinero Venga ¿Qué te parece Para los goles de la Champions 20-24? Si vemos muchos likes Comentarios Hacemos la revancha Y regresamos Por esta victoria Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos Nosotros somos Los Titanes Y nos estamos viendo En la próxima ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!